Juana de Arco, 1412-1431. Heroína militar y santa francesa. Asumió el mando del ejército real galo en varias batallas durante el reinado de Carlos VII. El papa Benedicto V la nombró santa en 1920. Murió en la hoguera cuando todavía no había cumplido los 20 años en manos de los ingleses. Los hombres pelean, solo Dios da la victoria.